Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. En el Convento Santo Domingo, en esta capilla majestuosa que indudablemente lo primero que nos llama y nos invita es al recogimiento y al poder entender desde el programa mismo de cómo podemos ponernos en una posición conciliadora, que sea el Señor el que nos ayude y acompañe en momentos tan difíciles y tan tormentosos. Fray Nelson, qué alegría tenerlo aquí. Gracias Padre Antonio, un placer para mí poder prestar este servicio y también una oportunidad para conocer la magnífica obra que ustedes están haciendo en medios de comunicación y en el contacto y el servicio directo a los necesitados. Gracias por existir y gracias por su labor. Gracias a usted Fray Nelson, pues esta es una somatoria de esfuerzos. Usted es reconocido como uno de los más grandes influencers católicos hoy, cosa que nos alegra muchísimo con más de 70 millones de reproducciones, más de 350 mil seguidores. Y pues eso nos alegra muchísimo porque hay un reconocimiento importantísimo y una necesidad espiritual, es decir, palabras serias, constructivas que ayuden, inviten. Yo creo que hoy más que nunca hace falta en medio de este varahonda tan terrible, Fray Nelson, que estamos viviendo. ¿No le parece a usted? Totalmente. Yo creo que la polarización, la agresividad se está convirtiendo prácticamente en una norma y es una norma social destructiva que nos aísla, que nos empobrece a todos y que de ninguna manera corresponde con el sentido del Evangelio. Así que yo creo que nosotros, católicos, tenemos una doble misión. No podemos renunciar a la claridad, pero la claridad tampoco la podemos hacer equivalente a la agresividad o a la arrogancia. Que lo gentil no quite lo cortés también frente a ello, porque a veces terminamos lastimosamente eso, por tratar de ser contundentes. Porque yo creo que ahora una de las formas que hemos asumido es quién pega más duro finalmente frente a la situación y no quién busca un punto medio de encuentro. A mí me parece que en esto estamos muy atrasados. América Latina está incendiaria absolutamente, donde quiera que la miremos, porque no tenemos un punto medio, no hay equilibrios frente a ello. Nos desbordamos siempre a uno u otro extremo y yo creo que nos estamos poniendo en una situación de riesgo muy grande. Sobre todo, pues, cuando uno piensa en los niños y en los jóvenes que se están formando, quienes ya tenemos unos ciertos años y de alguna manera hemos crecido y hemos, digamos, tenemos un criterio formado, pues la situación es diferente. Pero, ¿qué le podemos dejar a una sociedad en medio de esta polarización tan fugazita, ¿verdad, Inelso? Eso es cierto, eso es cierto. Por otra parte, también es necesario que el mensaje sea claro en el sentido de que hay cosas que no son negociables. Y para mí, tal vez el desafío más interesante, pero también más arduo, es eso, mantenernos claros en que hay cosas que no son negociables, pero que defender lo que no son negociables, no significa aplastar al otro, no significa insultar. Y sobre todo, el primer error que cometemos, ensordecernos. Yo creo que cada persona tiene siempre algo que enseñarnos, tiene algo que darnos. Y en ese sentido, la actitud de sordera, pues es terriblemente devastadora y es muy empobrecedora para todos. Yo recuerdo que uno de los lemas de mi mamá, que ya murió hace varios años, ella decía, de todos aprendo. Creo que es una voz muy necesaria en nuestro tiempo, porque cuando empezamos a polarizarnos, por ejemplo, entre tradicionalistas y progresistas en la iglesia, o entre izquierda y derecha en la política, pues finalmente vamos llegando a esa sordera y vamos llegando a esa intolerancia destructiva. Así que para mí el mensaje es doble, especialmente para nuestros jóvenes. Un amor profundo, un amor profundo y coherente hacia la verdad, pero al mismo tiempo, pues la claridad de que esa verdad no está totalmente en nuestras manos. No somos los dueños, sino siempre tenemos algo que aprender, algo que recibir de los demás. Aquí nos ponemos en un contexto que la iglesia está viviendo, Fray Nelson, en términos de la sinalidad que ha hecho tanta, digamos de alguna manera, también bulla de unos y de otros en diferentes posiciones. La semana pasada nos encontramos con el padre Pedro Braseiro, que es secretario del CELAP, y decía pues que una de las experiencias más grandes que tuvo el sínodo era de muchas personas, inclusive obispos, que decían, yo nunca había estado enseñado a escuchar, pero entre todo en una escucha activa. Y es ser capaz de ponernos, porque cuando usted habla de sordera, yo creo que es que ni siquiera escuchamos, es decir, no sabemos finalmente qué está diciendo el otro, y por eso nos distanciamos y utilizamos lenguajes demasiado desacertados para responder palabras ofensivas y desmoralizantes frente al otro. Sí, el verbo escuchar es un verbo que tenemos que descubrir o redescubrir con cierta urgencia, porque también el escuchar tiene varias caricaturas. Por ejemplo, con esto del sínodo, hay personas que consideran que escuchar es aprobar, escuchar es estar de acuerdo, escuchar es negociar, y no necesariamente, no necesariamente. De tal manera que el verbo mismo tenemos que redescubrirlo, porque la defensa de la verdad en la mente de muchos consiste en no escuchar, es decir, a tales personas no se les escucha. Yo creo que en ese sentido el Papa Francisco ha sido valiente en, digamos, levantar la bandera de la escucha por encima de todas esas voces. Entonces, necesitamos, sin embargo, que la escucha no se convierta en lo otro que dije, no se convierta en aprobación, no se convierta en una especie de negociación, porque eso también crea un clima de incertidumbre y de frustración en muchas personas, que sienten que si todo es negociable, si en todo se puede transigir, pues finalmente para qué la sangre de los mártires, para qué dos mil años de tradición de la iglesia. O sea, es un equilibrio complejo. Es un equilibrio complejo, pero yo creo que vamos moviéndonos, ciertamente con muchas dificultades, vamos moviéndonos en la dirección de aprender a escuchar de una manera razonada, de una manera sabia y de una manera fecunda. Ese, por lo menos, es mi deseo, ¿no? Y yo creo que sí, de alguna manera. Lógicamente es un intento bastante grande para los obispos y todos los participantes, pero creo que es un muy buen inicio. Bueno, lógicamente, como usted bien dice y lo ha repetido reiteradamente, el hecho de que no caigamos en relativismos frente a las cosas que hoy están en el lenguaje, la gente hoy finalmente dice, es que esa es mi opinión y mi opinión debe ser respetada. Entonces uno dice, no todas las opiniones son finalmente respetables. Está el respeto por su posibilidad y su derecho a expresarse, pero no es que terminemos aprobando tampoco todo lo que usted está diciendo y todo eso no podemos terminar. Entonces dándole bendición y diciendo, porque pues si no tenemos verdades fundamentales, si no hay nada que nos aúne, también qué estamos hablando y cuál es el diálogo que finalmente podemos tener, ¿no? Sobre todo porque tenemos unos precedentes muy preocupantes, por ejemplo, en el anglicanismo o en las propuestas de algunos teólogos. Yo creo que vale la pena recordar eso, Padre Antonio. Yo creo que es un régimen democrático que es ajeno a la revelación cristiana. El sistema anglicano pues tiene como tres cámaras legislativas y decisorias, un grupo de laicos, un grupo de presbíteros y un grupo de obispos y más o menos, simplificando un poco las cosas, las propuestas que sean aprobadas en esos tres niveles, ya eso entra a formar parte de la disciplina y en cierto sentido del credo de los anglicanos. Ese es un modelo de democratización de la iglesia, con el peligro muy grande de que la insistencia, a veces machacona, la insistencia machacona en determinados temas, pues parece que termina dando fruto. Es decir, que si nosotros volvemos a hablar una y otra vez, por decir algo, la ordenación de mujeres, pues no salió, no se logró con Juan Pablo II. Vamos con Benedicto. No, Benedicto menos. Vamos con Francisco. Ya Francisco dijo que no. Bueno, sigamos. Entonces, esa es una desfiguración de la iglesia. Esa es una manera desfigurada de entender el diálogo y de entender la escucha. Y luego tenemos el caso de algunos teólogos, por ejemplo, ya fallecido, el teólogo suizo Hans Künn, que decía abiertamente que los obispos debían ser elegidos por voto popular. Y yo creo que cuando nosotros conocemos las enfermedades de la democracia, que en un país como Colombia se conocen bastante, cuando nosotros conocemos lo que es la democracia, yo digo poner en manos de semejante instrumento los tesoros de doctrina y de liturgia y de fe de la iglesia, es absolutamente descabellado. Entonces, sí necesitamos escuchar y respetar a las personas, pero al mismo tiempo tener el adecuado discernimiento y la adecuada sabiduría para las distintas propuestas como está sucediendo ahora en el sínodo. ¿Cómo lo plantearía usted particularmente esa contribución del grupo de laicos que ha participado, que lo ha hecho, nos imaginamos de todas formas, al menos armónicamente, puesto que las asambleas se movieron con cierto espíritu interno, ¿cierto? Pero lo que viene particularmente es el documento que algunos hipotizan que van a regresar todavía a las conferencias episcopales y que luego venga entonces finalmente una síntesis mayor y luego finalmente se presente un documento final. Pero ¿cómo entender particularmente hoy esa participación de los laicos siendo activa, aportándole realmente a la iglesia como tienen, pero sin que usurpe uno u otro derecho? Porque una de las cosas, por ejemplo, dentro de la teología protestante que se va metiendo también hoy dentro del contexto católico es el bautismo, desde el punto del bautismo entendido como el sacerdocio común y entonces con ello desfigurando un poco el sacerdocio ministerial y varios atentados que van apareciendo justamente a partir de eso y son como las infiltraciones que a veces en un momento determinado pueden aparecer. Sí, es un tema bastante complejo y quiero mencionar dos razones por las que lo veo muy complejo. Primero, porque démonos cuenta que la participación de los laicos es en sí misma una especie de representación del pueblo de Dios. Entonces los laicos que están en una asamblea de estas de alguna manera se supone que son representantes pero ¿cómo se asegura esa representatividad? Ese es un problema teológico y sociológico muy enredado. Yo he oído voces de mucho entusiasmo que dicen ¡qué bueno que se está oyendo a los laicos! pero también voces de bastante desconfianza que dicen ¿por qué se escoge a esos laicos específicos? Por ejemplo, decía el Cardenal Müller que indudablemente ha sido una persona muy crítica con todo este proceso desde su propio punto de vista y con argumentos pero él ha sido supremamente crítico y decía él no se ha oído una cosa buena del sacerdocio ministerial es decir, solo se habla del sacerdocio ministerial como una especie de o de una amenaza o de una cuota de poder que estamos en mora de repartir pues a las mujeres y a los demás es decir, como una torta de poder que hay que repartir por supuesto esa es una imagen absolutamente deformada del sacerdocio ministerial y los laicos que han participado y aquí entiendo junto con los laicos también las religiosas que han estado en el sínodo pues ciertamente no han favorecido una adecuada comprensión del ministerio sacerdotal entonces yo no tengo una solución automática para eso una solución automática sobre cómo tendrían que escucharse esas voces de los laicos el segundo tema que es igualmente complejo es digamos la idea de fondo con el debido respeto amor y oración que merece nuestro Papa realmente tenemos una fractura de fondo en el tema de que el sínodo de los obispos pues es sínodo de los obispos yo entiendo que como no existen otras herramientas otros instrumentos para que se oigan voces de religiosas o de laicos en cierto sentido se añadió al sínodo de los obispos se añadieron estas voces y para hacerlo un poco más tal vez más visible un poco más relevante se les dio no solamente voz sino también voto para muchos esa es una especie de conquista pero fíjate ese lenguaje que se va metiendo una conquista como quien dice que el próximo sínodo tenga más laicos menos obispos que tenga más de la base y menos de la cima cuando entramos en esos lenguajes estamos progresivamente alejándonos de una auténtica comprensión de lo que es el ministerio porque es que el sacerdote por decir un ejemplo un ejemplo tal vez más a nuestra escala normal de católicos de a pie el sacerdote no es una voz que se contrasta con la voz del laico no es tenemos que oír al sacerdote tenemos que oír al laico como dos voces en paralelo que manifiestan dos grupos de interés porque eso es lo que se va metiendo la idea en una sana teología del ministerio es que el sacerdote realmente vive para el servicio del pueblo de Dios y en ese sentido capta absorbe lo que son las inquietudes los dolores las preocupaciones del pueblo al que él está sirviendo entonces ahí tenemos esas dos dificultades primero la dificultad de la representatividad y segunda dificultad mucho más profunda si se quiere es la dificultad de la entidad sacramental que tiene un sínodo de obispos al que sin embargo se le da estas otras voces digamos con una buena intención yo personalmente nunca he tenido duda de la recta intención y de la y digamos del afán pastoral que tiene el Papa Francisco no tengo la menor duda sobre eso por eso también he sido atacado y porque entonces la gente le dice toda clase de cosas que usted ya está vendido pero tener posiciones de medio y es muy difícil muy difícil amamos los extremos amamos vociferar amamos una radicalidad entendida como descalificación bueno en todo caso están esos temas de fondo que con el mejor deseo pero con el mayor realismo tenemos que decir no se van a resolver ahora estamos entrando en esta dimensión estamos recuperando esta dimensión posiblemente si se sigue avanzando con un camino de oración con un camino de humildad con un camino de escucha de la palabra si seguimos avanzando pues en el futuro que quizás no lo alcancemos a ver tendremos una iglesia con muchísima mayor madurez para escucharnos todos y para discernir de esa manera la voluntad de Dios usted ha utilizado una palabra que me parece que es clave no solo en esto de la iglesia sino en todos los momentos y es que hoy hemos visto todo como reivindicación entonces es una conquista que finalmente los medios de comunicación continuamente hacen siempre un alarde de ello diciendo es que estamos equiparados ya hoy entonces la conquista de los derechos de la homoparentalidad de aquí y de allá de una relativización moral en todos los ámbitos y creo que es lo más peligroso que se pone porque es que no se llega ya tampoco finalmente suponiendo que en el momento se llegue a de igual manera en términos de poder para servir sino de alguna manera para reivindicarnos también entonces nos ponemos en el otro extremo y eso es mucho mal cuando realmente no se entiende que la acción es un servicio que es un acompañamiento que se tiene que el hecho del poder en un momento determinado no es para aplastar al otro ni para anularlo porque fuimos minoría y ahora somos mayoría o porque ahora somos reconocidos y de todo entonces me parece que es lo más peligroso donde hemos entrado y vuelvo y digo el lenguaje de los medios lastimosamente es donde más asusan porque es una conquista finalmente de las poblaciones LGTBI de las mujeres con el derecho al aborto con aquí con allá y estamos en un gravísimo peligro frente a eso porque no estamos en la posibilidad de ayudarnos sino al contrario de destruirnos si es un es entender la sociedad como una dinámica de poder como una competencia por el poder con la consecuencia evidente de que si tú ganas yo pierdo y si yo gano tú pierdes esa manera de pensar es directamente opuesta a lo que ha sido el pensamiento tradicional de la iglesia que es siempre la búsqueda del bien común y por supuesto está en las antípodas de lo que significa esa palabra tan bella del nuevo testamento que es la coinonía es decir que lleguemos a tener una auténtica comunión y una auténtica comunidad dice la primera carta de Juan y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo entonces desde ese punto de vista lo que tenemos que afirmar es que esta dinámica de los juegos de poder en la práctica es el desgarramiento de la iglesia porque es el desconocimiento de su naturaleza más íntima como coinonía con el Padre y con el Hijo y por eso yo creo que tenemos un deber muy grande un deber muy grande a través del ministerio sacerdotal a través de las redes sociales a través de nuestras declaraciones o lo que nosotros digamos tenemos el deber inmenso de sanar muchas heridas de apaciguar muchos lenguajes pero todo ello sin renunciar tampoco como ya lo hemos dicho varias veces a la verdad del evangelio pues que le costó a Cristo su propia sangre eso no lo podemos olvidar que es el punto finalmente que tenemos que llegar si es la verdad suprema pues debe ser esa la que nos tiene que conducir y no puede perderse el horizonte porque si no entonces detrás de quien vamos y a quien le vamos a seguir exactamente si perdemos el punto exactamente que importante para quienes vean este programa que importante subrayar el verbo escuchar que lo necesitamos en todos los niveles necesitamos hijos que que más allá de oír su música todo el día pues puedan oír a sus padres y no oírlos únicamente como proveedores o como la gente que da instrucciones sino oírlos desde la característica de testigos aquellos que traen precisamente un mensaje de una búsqueda de una verdad probada que que es útil para mí como joven necesitamos que los papás escuchen a los jóvenes que los hombres escuchen a las mujeres es ir un poco contracorriente porque hay toda una dinámica política que se mueve desde la no escucha que es exactamente las palabras que tú has dicho la reivindicación la reconquista la vanguardia ese lenguaje que se ha vuelto tan común en los medios de comunicación de que por primera vez por primera vez tenemos a una persona por primera vez y el que dice por primera vez está abriendo está hablando como de una brecha que se abre por donde tenemos que entrar y no todas las puertas por las que se abren son puertas por las que tenemos que seguir entonces estos son tiempos exigentes como tantos otros pero son tiempos apasionantes indudablemente para ser de Cristo para ser de iglesia y para prestar un auténtico servicio y eso vale la pena reiterarlo Fray Nelson particularmente en el sentido de la esperanza ¿cierto? porque a veces se van calando también por muchos orificios de las diferentes puertas de nuestros conventos de nuestras comunidades parroquiales una situación de desesperanza como que no hay salidas como que somos prisioneros de esta misma historia como que no podemos mirar en otras alternativas como que yo creo que es muy importante sobre todo encender fuegos de esperanza esperanza hoy más que nunca desde la iglesia desde todos los ámbitos más que estar pregonando durante todo el tiempo como anulación de unos y posibilidades de otros y ocasos finalmente de cosas tan valiosas que vivimos pero que ya hoy no pueden ser ¿cierto? entonces creo que esa palabra esperanza hoy más que nunca hace falta en todos los ámbitos de nuestra sociedad lo decía el Papa Benedicto decía que nuestra época tenía ante todo una crisis en la esperanza y ¿de dónde uno puede preguntarse? ¿de dónde viene la esperanza? pues bíblicamente hay tres raíces muy claras de la esperanza cuando el pueblo de Israel estaba en sus peores momentos siempre volvía a la esperanza a través de la memoria esa es una primera raíz recordemos como el Señor ha estado con nosotros como el Señor ha hecho un camino con nosotros para nosotros por ejemplo como iglesia eso significa recordar hombre miremos tiempos de durísima crisis a todos los niveles incluyendo el papado si es del caso crisis de vocaciones crisis en las misiones crisis en las familias y como el Señor ha estado con nosotros esa es una fuente de esperanza otra fuente de esperanza indudablemente es la conversión y en ese sentido yo quiero destacar lo que muchos grupos movimientos comunidades religiosas están o estamos haciendo para suscitar conversión porque finalmente la conversión es el romper esa cárcel que parecía imposible de romper romper esa cárcel de los malos hábitos del egoísmo de todos los pecados que nos pueden caer encima entonces romper esa cárcel y ver que tantas personas semana a semana te cuento una cosa padre Antonio hace poquito hace un par de semanas tuve un retiro espiritual con una comunidad laical que yo acompaño aquí en Bogotá que se llama familia espiritual y me llamó la atención positivamente la dificultad para conseguir casa de retiro y la razón cuál es que en la inmensa mayoría de las casas de retiro que tampoco son decenas y decenas pero hay muchas de las casas de retiro aquí en Bogotá todas ocupadas ocupadas con retiro espiritual de tal comunidad de tal movimiento ahí están sucediendo milagros ahí están sucediendo conversiones entonces claro si uno se queda solamente leyendo noticias ya se trata de noticias civiles o eclesiales ahí uno se va como frustrando pero salgamos un poco de la prisión de las noticias vayamos al encuentro de lo que está sucediendo en la predicación en las confesiones en este retiro de familia espiritual cuando llegó el momento de las confesiones éramos siete sacerdotes durante dos horas y no dábamos abasto al final incluso que me dio mucho pesar hubo que acelerar a los penitentes por favor pronto porque entonces ese es un motivo de esperanza semana a semana en el silencio de un claustro en el silencio de una casa de retiros hay gente que le está diciendo sí a Jesucristo y eso es maravilloso y luego otra fuente de esperanza es ver las reconciliaciones que va muy unido a lo de la conversión personas que aprenden a pedirse perdón matrimonios que estaban al borde de la destrucción y son capaces de darse un abrazo llorar disculparse eso es algo fantástico eso es ver el evangelio como en flor entonces es muy importante que nosotros mirando esos signos y otros signos de esperanza nos demos cuenta que tenemos todas las razones para afirmar el poder de Dios para afirmar que que el Señor está con nosotros y que lo que Él dijo Él lo cumple yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa por supuesto esto es la raíz fundamental de toda nuestra esperanza poder mirar que esos pequeños restos de Israel son muchos afortunadamente valoro lo que usted dice porque muchas veces si al escepticismo nos parece que las iglesias están vacías y sobre todo si algunos echan los viajes a veces por Europa y ve pues tanto humo ya finalmente porque lo único que quedan encendidos los candelabros pero pocas personas pero a veces se nos olvida eso que verdaderamente hay muchos muchos grupos de personas de familias de movimientos eclesiales que están encendiendo y tienen que ser motivos de esperanza en algunos a veces de pronto hay algunos ciertos signos que a veces de pronto generan mucho peligro pero creo que lo que le hace falta es fundamentalmente acompañamiento para poder direccionar más que salir en algún momento con escándalos y decir o condenar fácilmente también es necesario mirar como se acompaña y eclesialmente por parte de sacerdotes de los obispos que entiendan también un poco toda esa dinámica y logren meterse dentro de esos mismos grupos para que se ayuden ¿cierto? porque a veces me preocupa ese hecho que a veces los satanizamos también fácilmente cuando lo que estamos diciendo es oiga dénos compañía y ayúdenos realmente a buscar la luz de la verdad también para que no nos perdamos en muchas cositas que se vuelven cositerías más que poder decir que no es doctrinalmente cosas profundas pero quizás son a veces de pronto algunas expresiones que no pueden ayudarnos fácilmente pero que se pueden corregir con mucha facilidad es así y no se nos olvide la sabiduría popular decían o dicen nuestros campesinos tan queridos nadie nadie nació aprendido entonces si nosotros que llevamos pues un recorrido en el ministerio y hemos tenido cierta formación de filosofía de teología de pastoral y todos los días tenemos que trabajar en nosotros mismos y trabajar en nuestro servicio hombre que es esa exigencia desproporcionada que muchas veces le hacemos a nuestros hermanos laicos yo me pongo a pensar por ejemplo aquí que queda entre nos ya son más de 30 años de sacerdocio bendito sea Dios y yo digo en 30 años de sacerdocio yo todavía me siento aprendiendo a ser sacerdote en muchas cosas porque es que nuestro modelo no es otro sino Cristo sumo y eterno sacerdote Cristo buen pastor Cristo que dio la vida por el rebaño y yo digo bueno a ver examinemos esta vida mía y miremos lo que me hace falta indudablemente me hace falta mucho entonces si nosotros estamos y debemos estar en esa formación permanente claramente esa es la misma actitud que debemos tener con nuestros hermanos laicos una actitud de comprensión de acompañamiento ciertamente hay que advertir algunos peligros bien lo decía el Papa Francisco refiriéndose al clericalismo que el clericalismo no es solo de clérigos hay un clericalismo de laicos que también se engolosinan con el poder me comentaba con tristeza me comentaba con tristeza un laico precisamente me decía de la situación en su diócesis de hecho esto es en otro país y decía mire es muy difícil de manejar esto muy difícil porque resulta que el obispo pues está rodeado claro un obispo no puede hacerlo todo por sí mismo es normal que tenga pues sus colaboradores en el caso de esa diócesis la mayoría de esos colaboradores son laicos pero ya laicos muy empoderados ya muy empoderados ya ellos se sintieron que son los que tienen las llaves de la diócesis y por consiguiente exigen una especie de pleitesía por su metro cuadrado de poder eso nos puede caer a todos a todos eso no es solo sacerdotes hay religiosas hay laicos y por eso finalmente pues yo creo que hay que llegar a un espíritu de conversión también dentro de la iglesia la conversión dentro de la iglesia la tentación del poder eso toca absolutamente todas las estructuras y todos los estratos es decir ya que nos acostumbramos nosotros a habernos estratificado pues sabemos que eso es absolutamente para todos y por eso hablamos de que cuando comenzamos a pensar que se invirtió la pirámide y entonces ahora si somos nosotros pues ahí finalmente tenemos el poder frente a esas cosas si si así es hablemos un poco sobre los medios de comunicación fray Nelson su gran responsabilidad todo este trabajo maravilloso que usted ha hecho para ayudar a tantas personas en muchísimos programas pues aquí no leímos ni leímos su biografía amplísima como como teólogo y con formación inclusive en física pura que eso es bien interesante que un físico puro haya decidido entonces ponerse al servicio del señor que es el mejor de los físicos pero que no es fácilmente a veces porque a veces la razón termina lastimosamente rompiendo un poco con la fe porque no hemos todavía podido encontrar fácilmente ese diálogo entre unos y otros pensar que el que tiene mucha ciencia y que conoce mucho de física pues entonces dice ya no me puedo fiar fácilmente de los cuénticos que la Biblia dice y de las cosas que por ahí pasan entonces soy mucho más racionalista y con eso me quedo que alegría poder tener un físico diciendo bueno como Fray Nelson con una misión importantísima con una catequesis muy sencilla porque no es una teología de Chiribeck quien sabe que es la especialización en la cual usted hizo sus trabajos también de doctorado pero si particularmente que pueda llegarle a la gente y se entienda fácilmente porque eso a veces también hace falta ¿no? Es así hay una frase que me parece muy lúcida en un documento nuestro de nosotros los dominicos pues yo soy dominico claro se me nota hay una frase que para mí ha sido definitiva y me parece que es una ruta muy evidente muy clara dice ahí nuestro estudio se endereza a la salvación entonces no se trata o no debe tratarse de una especie de torre de marfil donde nos subimos para hablar una élite ¿no? nosotros los que tenemos tales o cuales cualificaciones académicas evidentemente esa no es la ruta la ruta más interesante la ruta más fecunda es la ruta de pensar cómo se puede ayudar a la salvación y la ciencia entendida así es algo absolutamente precioso ¿cómo he tratado de vivirlo yo? quisiera comentar un poquito eso porque le puede servir a alguna persona ¿cómo lo he vivido yo? yo me apoyo mucho en un pensamiento de Santo Tomás de Aquino donde él dice que el primer oficio que tiene la razón humana dentro de la teología es quitar obstáculos y es muy interesante con una formación filosófica o científica en un diálogo con una persona que cree que ese es un obstáculo decirle no eso no es ningún obstáculo date cuenta que la ciencia lo que está haciendo finalmente es describir o sea que el nivel explicativo de la ciencia está en la descripción que se expresa por medio de leyes esas leyes en términos formales pues corresponden a ecuaciones corresponden a distribuciones de probabilidad corresponden a otros instrumentos matemáticos pero finalmente son descripciones eso quiere decir que la ciencia no te va a dar un porqué cuando ese argumento por supuesto más elaborado más elaborado mejor explicado se le presenta a una persona la persona se empieza a dar cuenta que no tiene sentido dejar a Dios por un conocimiento científico porque es que el conocimiento científico no me va a dar el porqué me va a dar en cierto sentido el cómo y ese cómo tiene un carácter de medio de instrumento pero no tiene un carácter de finalidad de intención o de propósito y ahí viene otro elemento que también es muy interesante para considerarlo cuando hablamos de ciencia y es que la ciencia en sí misma carece de una ética esta afirmación es muy polémica para algunos dicen no cómo así la ciencia si tiene una ética no en realidad la ciencia precisamente por ser descriptiva no tiene una ética la ciencia me puede decir por ejemplo cómo si yo introduzco mercurio en un organismo vivo en ciertas cantidades eso va a producir tarde o temprano una serie de malestares que llevan al colapso del organismo y llevan a la muerte pero eso es bueno o es malo la ciencia no me lo dice la ciencia me puede contar lo que hace el mercurio dentro de esa persona por dar solamente un ejemplo entonces la ciencia no puede resolver temas sobre el bien y el mal porque la ciencia se mueve en el terreno de los medios no en el terreno de los fines y la ética y todo lo que tenga que ver con la ética siempre se argumenta a partir de los fines es decir puesto que buscamos un bien en la sociedad el comportamiento que debemos tener es este y este puesto que queremos una vida con significado con sentido hay que hacer esto y esto entonces la ética se fundamenta se fundamenta en los fines la ciencia no nos da los fines entonces en la medida en que endiosamos la ciencia terminamos en un mundo cinética en un mundo donde lo único que importa es quien utiliza con mayor astucia los medios esa clase de argumentos presentados de una manera un poco más orgánica más explícita más extensa le ayuda a muchas personas a descubrir que con todos los bienes que nos pueda traer la ciencia o la tecnología necesitamos algo más y ese algo más es lo que nos da el ejercicio racional cuando se aplica por ejemplo en una búsqueda filosófica seria o todavía mejor cuando se abre a la revelación y entonces descubre el mensaje de un Dios que nos ha amado y que quiere nuestro bien es un planteamiento muy hermoso que en realidad fue lo que tuvo la humanidad es que la gente se aterra cuando uno les dice mire se habla mucho de Galileo y las peleas con la iglesia Galileo murió católico Galileo nunca se apartó de la iglesia Galileo tenía una hija monja se conserva correspondencia del papá con la hija jamás le dijo a la hija salgase de la iglesia Newton genio entre tantos genios Newton comienzos del siglo XVIII pues es un hombre que está en una perspectiva de creyente se ha descubierto que él escribió más sobre Biblia que sobre física era un apasionado un obsesionado con la Biblia desde su perspectiva anglicana porque él no era católico entonces uno se da cuenta que la supuesta oposición entre razón y fe es una cosa de anteayer realmente viene de la época de la ilustración y viene de una situación más sociológica que propiamente relacionada con el pensamiento es más una pelea una disputa de poder contra la iglesia lo que suscitó lo que hoy llamamos conflicto entre razón y fe eso no existía antes antes de la ilustración prácticamente no existía bueno son temas apasionantes son temas realmente muy bellos que yo creo que también son necesarios porque hoy muchas personas como tú lo afirmaste hoy muchas personas creen que que saber más significa creer menos como que estuvieran jugando a esos balancines donde si sube una punta baja la otra hay gente que cree que si subo más en el conocimiento ya tengo que bajar en la fe o por el contrario si me vuelvo muy piadoso entonces ya perdí el rigor racional ninguna de las dos cosas entonces bueno son malos entendidos que que vale la pena superarlos y y eso nos va a hacer un gran bien a todos como personas y como sociedad pero creo que usted ataca una crisis importantísima y es que como hemos dejado de filosofar hemos perdido la pregunta sobre los fines y nos quedamos en los medios entonces ya no nos importa finalmente los medios sino utilicemoslos si hay necesidad de destruir a otro y si hay necesidad de acabar con él entonces por eso yo creo que la crisis entra particularmente por eso porque nos estacionamos de tal manera sobre esta tierra nos parece que este es el fin el fin que tenemos y no sabemos que es el medio para podernos salvar y ahí es donde estamos un poco perdidos realmente frente a este caminar en la educación hoy pues no hablamos de jóvenes que sería también un tema muy interesante Fray Nelson pero es pensar en esa parte de que hemos perdido esa gran capacidad de pensar y no de alta filosofía pero si es de poder ayudar a que los niños aprendan a darse razones del porqué de las cosas hoy los acontentamos es sencillamente con un móvil y le decimos deja de hablar de gritar de importunar y no le permitimos ni siquiera que pregunte lo que oficialmente hacíamos nosotros en otros tiempos del porqué y del porqué y así cansáramos a nuestros padres hoy eso ya no se ve y por eso hemos perdido esa gran capacidad de filosofar sencillamente y de preguntarnos sobre fines si es cierto dos grandes luces nos dio Dios como lo afirma hermosamente San Juan Pablo II nos dio esa luz de la razón que cuando se aplique a juiciosamente sobre la vida humana sobre el universo tarde o temprano conduce a la filosofía una filosofía sana una filosofía buena porque también hay filosofías y filosofías y luego la luz preciosa de la fe en la cual pues se puede cumplir lo que dijo Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan haciendo su oración tú lo recuerdas él le dice al Padre Celestial esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo sin esa referencia sin una mirta sin un fin pues finalmente las personas quedan embriagadas pero también sepultadas por las mediaciones tecnológicas por las mediaciones de pensamiento por las mediaciones de poder pero con una sensación de estafa y esa sensación de la vida es una estafa conduce a otro tema bien doloroso que debería mencionarse mucho más que es la epidemia de suicidios en la que estamos necesitamos necesitamos salir de esa epidemia pero no saldremos de ahí multiplicando más medios ya así sean medios de diversión sino saldremos de ahí pues utilizando juiciosamente las luces que Dios nos dio de la razón y de la fe Frank Nelson pues le agradezco infinitamente ha sido un placer inmenso quedan muchas cosas todavía para decir de pronto en otra ocasión no volveremos a molestar nuevamente porque ha sido un placer realmente conversar de una manera tan sencilla pero tan tan lógica tan organizada tan estructurada en su forma de comunicarle que nos alegra infinitamente imploramos su bendición aquí sobre esto en nuestro medio hoy y sobre todos estos a quienes nos acompañarán el próximo lunes en este programa Frank Nelson así que con el mayor gusto ofrezcamos la bendición que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios descienda Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Pensando decide un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida y etc y y CC por Antarctica Films Argentina